¿En el estadio ustedes qué reportaron de una trifulca? Sí, hubo una persona ahí que no se permitió someter, hubo necesidad. Y luego pues aquí pedirle a la gente que la seguridad que está ahí es para resguarrar precisamente el evento y que permitan que las autoridades operen de manera, si hay una persona que se detecta que está haciendo desmanes, pues que permitan que se les, únicamente se les sanciona con una falta administrativa y se les evacúe del estadio. Afortunadamente la gente se opone a esta actividad, entonces pues hace que se complique. ¿Cuál fue el saldo? ¿Cómo terminó? Sí, es una persona que generó ahí cierto desorden y se sacó del estadio. ¿Y no hubo ningún detenido ya para la pandemia? Hasta el momento no, hasta el momento. ¿Qué tal el impacto que tiene en regularizar autos chocolates aquí en San Luis, tomando en cuenta que muchos o algunos delitos se cometen a través de este tipo de vehículos? Sí, San Luis Potosí es de los estados que no estaban incluidos en este convenio. Afortunadamente ya el señor gobernador nos instruyó, ya se tuvo el primer contacto con lo que es el Repube, para empezar a regularizar todos los vehículos que son de procedencia extranjera. Así que quienes tienen esos vehículos en su poder, pues vayan preparando toda la documentación, porque vamos a iniciar ya en breve el registro de estos vehículos. Tiene un costo mínimo, estos costos los canalizan al Estado que los genera, para que se empeñen sobre todo en mejorar las vías de comunicación. ¿Ese registro será con ustedes, no con finanzas? Es finanzas, finanzas es en donde está el recurso, finanzas lleva en cabeza el proyecto, nosotros apoyamos con lo que es el Repube.